Cinco palabras esenciales que todo profesional tech tiene que saber pronunciar en inglés. Repetí después de mí. Repeat after me. Number one. Automation. 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 Number two. Mainens. 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 Number three. Infrastructure. 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 Number four. Framework. 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 Number five. Module. 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 Si tu objetivo es ganar fluidez en inglés, sumate para practicarlo desde mi cuenta o contactame si quieres que trabajemos juntos desde las mentorías u otro de mis servicios personalizados para ganar fluidez en inglés. Happy learning and until next time. Bye-bye. 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 Bye-bye.